¿Cómo están, gente? Aquí está su papi, Habgen13, y hoy estamos con Resident Evil 4 Capítulo 2 Recibirás nuestro más sagrado cuerpo Esto empieza ahora ¡Joder! ¡Eh! ¡Para allá! ¡Eh! ¡Yanky! ¿Te llamas? ¡Leon! ¡Leon Scott Kennedy! ¡No eres muy locuaz! ¡Soy Luis Serra! ¡Serra! ¡Elegimos mal lugar de vacaciones! ¡Eh! ¡Para allá! ¡Te mueves, me muevo! Y estoy muy cansado ...y ya tengo que planeas Supongo que no es tu primera vez... Llego ...el día... ...que has venido a buscar a alguien Veamos, ¿será una bella señorita? ¡Ah! No mames. ¡Ah! Y en la iglesia está donde nos encontramos a la chica esta. ¡Cuidado! No mames, imagínate que te ganen así. Es que es pende... Bro, o sea, imagínate que te ganen así, te maten así unos morros con un par de cuerdas. ¡Eh! ¡¿A dónde vas?! ¡Nos vemos amigo! No se les olvide que tengo el modo hardcore activado. ¡Mierda! Me lo quitaron todo. ¡Ah, su madre! ¿No tengo ni cuchillo? ¡Coño! ¡Literal todo! De linterna que supongo. No estoy... No estoy... De acuerdo. Ya me tocaba confesarme. Condor 1. Corto. Ok, boté un cuchillo. El va acá, güey. Ya van dos ahí. ¡Hijole! ¡Ay, cabrón! ¿Cómo se supone que lo tuve que haber matado entonces? ¿Por aquí? Son mis cosas. Bueno, por lo menos sabemos dónde están. Cabrón, ¿cómo lo mato ahora? A ver, ¿cómo se hacen los parries? ¡No sé cómo se hacen los parries! ¡Otra vez! ¡De nuevo! Ah, no sé, pero no creo que así funcione. ¡No, no, no! Decido ataques. ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Ahí está! ¡Hijole! ¡Uh, buena! ¡A huevo! ¡Venga, para acá! Ok, me dieron un logro. Está bien. ¡Diez mil pun... ¡Uy! ¡El welcome! ¡Forastero! Ya. ¿Quién es ese? Vamos a hacer negocios. ¡Bienvenido! Hay un logro que tengo que pasar mejor sin hablar con él. Obviamente no lo voy a hacer, pero bueno. ¡Buen trabajo! Bueno. Ahora sí. ¿Ustedes pueden cambiar los cuchillos? Tengo cuchillos de cocina. Sí, mira, aquí están. Ah, sí se equipan, ok. Ahí está. ¡Vieja puta! ¡Pero ahí! ¡Ahí se van a ir bien rápido los cuchillos! Vámonos antes que venga alguien. Y, aquí estamos. Y no me acuerdo aquí un chingo de enemigos. Vamos, rápido, rápido, rápido. Cuchillo. Desde aquí. Verga. ¡Muy tarde! Dale, ya me fui. Carajo, estoy atrapado. Vámonos. Nooo, seas tan puto. No, chingues madre. Ahí está. Ahí va eso. 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 Suélteme. Verga. Uuuuu. El fuego. A ver, la grande. Dale, 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 dale. A huevo, no miro atrás entonces. Los tengo que chingar a todos, pero como. Tengo que matar a los de la pinche dinamita. Pero como. Verga. Queda uno. Suéltame puta. Tengo mujer. Que yo jugué Fronor. Perdón, fue sin querer. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? Nada todavía. Verga, me están quedándose en balas. No. Balas. Por la puerta. Está cerrada. Está cerrada. Suéltame. Vámonos. Suficiente. No, tal vez no es suficiente todavía. Fuaya. LITER! Más arriba. Más arriba. No mames, cada vez me acerca más a la boca, lobo... Fuera 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 Uno para allá Suelta abajo Ah amigo, creo que valiste verga Dame un respiro Ah su madre No, todavía no Ahora sí Ahí está Como que hay más todavía Ah su madre, este no Ahí va eso Suéltame Que lo voy a lograr No me mató Y bien feo No mames No me mató ¿Qué? 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 El bicho, el bicho, el bicho, el bicho. Vengan viendo, yo tengo materiales. Por aquí. Ah, me pude haber ido nomás. No jodas. Bueno, yo y mi par de huevos los matamos a todos. O casi a todos. Ya me harte. No me tiraron a una piedra y tenía que correr por mi vida hace un momento. Oh, aquí estoy de nuevo. En fin, ahorita me tengo que volver, tengo que agarrar algo, pero... Es bueno saber que funcionó. Y detrás de la gran puerta hay... Ay... No tengo más cuchillo de cocina. Mejore la... al máximo la durabilidad del cuchillo. Mierda! Mierda! Pero me bloqueé, cabrón! No, hell no. No! No! Trampa de oso! No mames! No mames! Estoy cansando de esto. Creo que no tuve que haber usado esta, pero bueno. Aquí había más minas, creo. No! Déjate de mí, hijo de puta! Disculpa! ¿Qué es este ruido? No es una motosierra, ¿verdad? Ay! Oye! No! No! Tú no! Tú no! ¿Cómo me lo salto? No tengo balas suficientes... ¡Me va a matar! ¡No! ¡No! ¡Ay tu madre! ¡No! ¡Bueno! ¡Abran! ¡Abran! ¡No tengo tiempo para esto nada más! ¿No se siente nada? ¡No, puta! Pese, suesta. ¡Vamos! ¡Corre, Leon! Estoy pésimo. ¡Recarga, wey! ¡Recarga! ¡Ya me los chingué a todos! ¡Tú no serás una extensión! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Nada! 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 ¡Vamos! ¡Fuego con las trampas! ¡No puerta! ¡No! ¡Esta no sirve! Tengo una hawaii dándole! ¡Despacito, despacito! ¡¡Gol Нет! ¿Doló, quieres desplavar la puerta? kanske ¿Burnазica? ¡Hola! ¡Esta erst segunda vez. Fue una puerta. No, no, no. ¡Ah! Vuelan, vuelan. ¡Pero si cómo sabe que estoy aquí! Por eso que ahorita me encuentro a... ...la pista. En el baño. Uh, rubí. No sé quién chingados deja un rubí ahí, pero bueno. Una flor. Déjenme guardar la partida y ya. A ver. No sé para qué serán las llaves. Ah, del otro lado. Casi, wey. ¿Te imaginas? Oh, aquí es donde nos encontramos el gigante este que nos viene por nosotros, ¿no? ¿No? Locos, escuchen lo de la sierra de abajo. ¿Una palanca secreta? No. ¡A mí no! Ah, necesito de Ashley para esto. No. ¿Puedes usar la idea que nos deben entrar, no? ¡A huevo! ¡Verga, bro! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¡Uy! A ver, la ultima vez que nos peleamos este cabrón nos jodió bien feo. ¡Ay papi! ¡Suéltame! Oye, aquí aparece Ada Wong, ¿no? Tu sangre ha aceptado el regalo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ah, ahorita la persigue y salta por la ventana, ¿no? O tal vez no. Que miedo. Te mataré, huevón. Te mataré, te lo juro, es una promesa. Te mataré, huevón. Kendo, se llama el arma. ¿Un regalo? ¿En mi sangre? Este no se acuerda, está inconsciente cuando le eyacularon dentro. Fin del capítulo, mi gente. Eso. Cuídense.